Y ves todo y hay cosas que no tienen sentido, pero no pasa nada. Claro, es que no está hecha para cambiar la vida a nadie. Claro, sí, no. Hola Disney Geeks, yo soy Alfredo. Y yo soy Gus. Y van a decir, ¿dónde estaban? Ocupadas es la palabra correcta. Pero no venimos a explicarles eso, esta vez venimos a hablar sobre el Pocus Pocus. Que sí ha sido el fenómeno en redes. El hype. Y ustedes ya vieron el Pocus Pocus 2, porque si no lo han visto, pónganle pausa y vayan. Véanla y luego vuelvan porque va a haber spoilers. Sí, porque tenemos una lista, miren, con lo bueno, lo que de plano no tiene sentido. Y lo mágico. Y un montón de easter eggs. Así que si no lo han visto, le ponen pausa ahora mismo. Váyanse, se toman sus horas para ver la película. Y veanla en Disney Plus, porque ya pasó que pusieron por ahí un link a páginas. Ah, ¿es cierto? Un comentario en nuestro Facebook. Alguien puso un link a, supón que donde la puedes ver, pero también cuidado con esos links. Sí, no, veanlo legal, amigos. No puede uno confiar en los links por ahí. O sea, tampoco es tan caro, el merezco. Empiezo con dos amigos. O vayan con sus amiguis que sí tiene Disney Plus. Una de las cosas buenas que tiene esta película es que el cast original, entre comillas, está de regreso. El cast esencial. Las brujas vuelven y las tres de nuevo maravillosas en su papel. Exacto. Y no solo las brujas, también está Billy. Qué bueno que vuelve, pero pues sí, la verdad es que creo que se roban como en la primera de la escena las hermanas Sanderson. Otra cosa buena, la intro donde vemos un poco de la historia de las hermanas de niñas, porque el casting de las hermanas jóvenes, padrísimo. Y bueno, la mini Winifred. Claro, ella roba la escena, pero es que también su personaje, también Beth Midler, es el centro de las tres hermanas. Y la tiene muy bien estudiada, porque tiene todos los manerismos, hasta cuando se para como así, y muy, sabe, muy sassy, la niña. Háganle su propia serie a Disney Plus, si nos estás viendo, háganle su propia serie a estas niñas. Estaría padre, sí. Otra de las cosas buenas es, podemos ver por fin el origen del libro. En la primera película, la leyenda decía que el libro se los había regalado Satanás. Y en este vez, pues el origen de que la bruja madre llega y les dice, pues mira, toma, ya llegaste a tus 16. Quizás, por un lado, tratar de no mencionar tanto a Satanás. Y por otro lado, ellas no son las brujas originales que recibieron a Satanás, sino que Satanás se lo dio a alguien más. Quizás a la bruja madre, lo sabemos. Pero está interesante que, bueno, ya no nada más era el libro que ellas tenían y ya, sino que... Que el libro tiene mucha voluntad cuando el original... También tenía voluntad. No tanto, ¿no? Sí. Bueno, pero que hasta llora casi, casi. Bueno, sí, no, sí, llora y suda. Por eso, bueno, ambas cosas me parecieron como, háganme, sí que estás sintiendo lo que pasa el libro. Otro punto bueno es que es muy divertida, es muy fácil de ver. Sí. No trata de ser una película de arte ni de reinventar nada. Y tiene un humor muy simpático, por ejemplo, con lo de las cremas. ¿Qué pensará la industria de los cosméticos con esto de... Ah, claro, hay, hay, este, almas de niños ahí. Y me encanta que la otra se está tomando la que veas. Prueba, está buenísima. Que, bueno, hay unas cremas que, así de olor y sabor frutal. Bueno, no, sabor no. Pero hay cremas que sí dices, si dan ganas de ponerlas en pan tostada, la verdad. Yo me acuerdo que mi hermana tenía unos como pelos. ¿Como chapsticks? No, era como un brillo para los labios. Pero sabía buenísimo y yo se los robaba y le chupaba. Otra cosa buena por ahí es el cameo de las dragas, ¿no? Cuando se dan el concurso como de disfraces de las brujas y vemos a tres dragas que vienen de la serie de RuPaul. Que son cornbread, son... Ah, por eso me puse mi camiseta de Ginger Minch, por eso. Y esta... Camora. Camora. Está simpático, pues, que están en el concurso. Sí. Otra cosa buena, al final hay una escena adicional, así que espérense al final de los créditos. O pueden ponerle a omitir créditos. Así se, hoy en día se puede hacer eso. Este, y hay una escena que hacen guiño a que podría haber una tercera película. Seguramente ya hacen las hermanas Anderson. O quizás sí. Pues, si lo van a hacer, háganlo rápido. Háganlo ya, porque ya no se envejecieron estas señoras, de verdad. Ya sé. Pero, digo, sería interesante que hicieran una tercera película y sería padrísimo que hicieran una serie de la precuela con las pequeñas hermanitas Anderson. Para que viéramos cómo ellas aprenden a usar o aprenden a hacer hechizos. Claro. Y su relación con el libro. Porque las ahorcan ya grandes. Exacto. Entonces, pueden hacer varias temporadas de aventuras. Malo, el megacomercial a Walgreens. Se pudieron haber metido cualquier farmacia, ¿no? Una farmacia genérica. Pero seguramente le vendieron a Walgreens para sacarle un billetito. Y sí están los letreros buenos que no se te puede escapar. Product placement. Sí. Eso se me hizo como... Quien sea que haya entrado a un Walgreens sabe que la luz... Porque se ve como si hubiera polvo en el ambiente. No, no, no. O sea, sí. En cuanto entran, sí se ve como que alguien o había fumigado o echaron humo en toda la tienda. Creo que fue suavizar la luz. O sea, Walgreens está iluminado como un refrigerador. Esa onda debe ser, o sea, más como un truco de cine. Como para disimular los planos para la cámara. Bueno, bueno. Perdón todos los fans de Blondie, pero la canción de One Way or Another de Blondie. La verdad es que a mí no me pareció tan icónica como I Put a Spawn You de la original. Quizá pudieron elegir una canción más mágica. Más mágica, sí. Porque, pues sí, fue como... Pues está padre, Biden y todo, pero... Vamos a hablar de lo que no tiene sentido. Muchas cosas. Muchas cosas no buenas. La película original se justifica que vuelven porque antes de morir hacen un encantamiento, un conjuro para volver. Es como una amenaza. En la primera película al final desaparecen. Bueno, una se vuelve piedra. Bueno. Y la otra explota en pedazos. Se deshacen de ellas, pero nunca hay un nuevo conjuro, no se renueva el conjuro. Y en esta vuelven como si fuera el mismo conjuro que acaso no caducó. Eso no tiene mucho sentido porque tampoco te explican. Le pasan la vela a las chavas estas y la vela, ¿de dónde viene? Porque tampoco dicen como de, ah, es que agarré poquita cera de la otra vela, ¿no? ¿Sabes? No, es que nadie sabe de dónde salen esas velas. Lo importante es que son velas mágicas. Pero la cosa es que volvieron, pues. Porque incluso la cena post-creditos es como, oh, hay otra vela. Y esas velas, ¿quién las hace? ¿No? Otra de las cosas que no tiene sentido es que el enemigo sea el reverendo o el alcalde cuando su enemigo real, pues, era el pueblo que las ahorcó, ¿no? O incluso podrían regresar y decir, ¿dónde está Dani? ¿Dónde está...? Ah, esos miserables niños de la primera película. Exacto, ¿no? O sea, pudo haber dicho. Pero, bueno, el reverendo era como el líder de la... sí, sí. Pues sí, pero... No tiene sentido, pero no apreciaban al reverendo porque él fue parte de los que lideraron. No sé, esto no está tan cuajado como la gelatina de Sara. O es que hace una gelatina, ¿no te acuerdas? Sí. Cosas que no tienen sentido. La gelatina. Esa gelatina es demasiado perfecta. Vean, hay un canal padrísimo que se llama How to Cook Dad, de Australia, que hace recetas antiguas. Entonces, saca la grenetina de huesos, como hacían antiguamente. No se ve así la gelatina. No, no, ella se ve. Perfecta, súper firme. Del canal del Food Channel. Sí, no. En ese tiempo, lo que hacían con grenetina tenía otro aspecto y no. No, señores. En la primera película, la casa de las hermanas Anderson tenía como un patio al frente. Y aquí está como en una esquina... No, aquí está así en la banqueta. Sí, o sea, aquí es otra casa. Y hasta en una callecita que se ve de bajada. Cambiaron la casa de lugar. O sea, porque algo muy simpático de la película original es que ya salen, ¿no? De su casa y es como de, oh, hay un río negro. Ah, claro. Que era como el camino. Y te dan a entender que la casa de las Anderson, pues estaba fuera de la ciudad. O sea, estaba fuera del pueblo, más retirada. Y aquí... Y aquí está literalmente así en el centro. Bueno, quizá hubo muchos cambios en la ciudad. O sea, este señor, el señor este, el Gilbert, no solo era el ultra fan, sino que consiguió levantar la casa y llevársela al pueblo. Luego está la canción esta de The Witches Are Back. Prenden la vela, regresan las brujas, truenos, relámpagos, no sé qué. Empiezan las brujas a cantar. Así en medio del bosque, de la nada, música. Hubo un momento en mi mente que yo dije, ay, es un musical. Yo también pensé, dije, capaz que la película ahora va a ser siempre musical, ¿no? Va a haber varios números. Porque claro, en los musicales, pues la gente va caminando, está, no sé, cocinando, haciendo pipí, y se pone a cantar. Es normal, es un musical, ¿no? Pero estas señoras se pusieron a hacer coreografía. Y hasta las chicas están como, ¿a quién le están cantando? Y que esa es una parte buena. O sea, ese momento en el que dice, ¿a quién le están haciendo show, no? Y es como, a ti. Es parte del humor, ¿no? Movo de la película. Sí. Es que eso está bien. No tiene sentido, pero se justifica. Otra cosa que a mí no se me hizo, las chavas van a hacer su conjuro, la luna, hermosa, preciosa en el fondo. Pasa toda la noche, pasa completamente casi la mañana, y la luna sigue en el mismo lugar. No sabemos qué hora era la luna. O sea, aquí nunca llegó el amanecer. O sea, como escenografía se ve padre. Pero incluso si pasan 10 minutos, la luna se mueve. Pero muy poco, o sea... Y esta era la luna, bueno, la luna más grande que habíamos visto desde el Grosso Almighty. Es parte de que se vea que era noche de luna llena de día de brujas. En el mismo lugar. Las brujas, cuando hacen el musical este al público, los encantan. Para que les digan dónde está el reverendo, que bueno, ahora es el alcalde. Que ahí, pues sí es como one way or another, la canción. Es como de una forma u otra te va a encontrar, ¿no? Sí, que aún así no me encanta, pero bueno. Entonces es que empiezan a seguirlos y luego se van tras el novio de la otra niña, que nomás va por ahí corriendo es favorito. Y la gente, no solo eso, la gente se va atrás del alcalde, llega, lo toca y es como, ya. Ay, desperté de mi encanto. Pero eso sí tiene sentido porque el encanto era... Pero en ningún momento ellas dijeron, o sea, en ese momento en cuanto lo tocan y todos se van, fuera como para que las brujas fueran como de, ya sé dónde está. Y a las brujas les valió un soberano pepino y fue como, vamos a perseguir al novio de esta que está corriendo en esa calle. Sí, eso sí estuvo chistoso. Cosas que no tienen sentido. El post que puso Disney en su Instagram, pusieron un post que decía, es un cuadro de alguien... Es una cita. De alguien seguramente de un crítico de cine, ¿no? De un lugar que se llama... De San Francisco Chronicles. El San Francisco Chronicles, muy bien. Chronicles. Y este señor puso, es incluso mejor que la original. No. Este señor de nombre G.A. No, no, no de su nombre. Sí. No, no, no. Es su opinión, aunque esté equivocada. Señor, vuelvan a ver, no tienen ni idea. La original es de OG, o sea, es la original, pues... Pues quizá la original no le gustó por algo. Pues yo no sé, pero... Pero sí creo... Regresa ese señor, o sea, vuelve a ver. Creo que es la única opinión que he visto que dice que es mejor que la original. Pero el chistoso es que se está posteando por la cuenta oficial. No, bueno, claro. De Clots. Siempre hacen eso. Que está padre, pues. Pero, pero amigos, o sea, sí está muy divertida, está muy bonita. Pero no se engañen. Sí. No es mejor que la original. O sea, la original es la... La original. Y aún la original, la verdad, es un clásico y todo, pero la original también es muy relajada. Pues no trata de ser la historia de origen del Halloween. No. O sea, es una aventura, es muy divertida, es muy... Watchable. ¿Cómo se dice? Es muy... Veíble. No. Es muy veíble, ¿no? Veíble. Veíble. Esa no es una palabra. Es muy disfrutable la primera. La verdad es que se puede ver cada año en Halloween y es padrísimo. Exacto. Pero sí, no... Es mejor la original, la verdad. Sí, tal caso. Vamos con los Dots Curiosos o... Easter Eggs. Se supone que es la última película que usará el intro con el castillo que todos hemos visto por varios años, que en esta ocasión no tiene el Pixi Dust y se transforma como en un castillo de bruja... No, castillo embrujado de bruja. ¿Por qué es embrujado? Sí. La canción Come Little Children que canta Sara en la primera película, podemos escucharla al inicio con la bruja madre. Lo que nos dice que de ahí es donde aprendió la canción cuando era una niña. La mención a Virgen. Es que te acuerdas, Fredo puso la mención a Virgen en mayúsculas. Es que la mención a Virgen en la primera película del 93 hacen muchas menciones, ¿no? Es que alguien virgen. Y la niña como, tú eres virgen. Ajá, es que tú alguien virgen prendió la vela. Considerando que es una película familiar para niños y tomando en cuenta que ser virgen lo que involucra, ¿no? Oye, pero el libro de Satanás estaba bien. No, bueno, había muchas cosas en los 90s y en los 80s que no nos poníamos a pensar en que lo estaba viendo un niño, ¿no? Pero en esta película sí hay como ese giro, ¿no? En el cual hablan y dicen, cuando alguien virgen prendió la vela y el niño pregunta, ¿y qué es virgen? Y está la mamá sentada a un lado y es como de, alguien que nunca... Y la mamá, ves que la mamá hace como de... No te atrevas. Ajá. Y con eso ya se calma la onda. La canción The Witches Are Back, aunque con otra letra, está basada en The Witches Back de Elton John. Entonces, en la primera película, Winifred solo se encuentra una escoba. En esta película también se encuentra solo una escoba. Sara volaba en un trapeador y en esta ocasión vuela en una Swiffer, digamos que Swiffer. Es una especie de trapeador más moderno porque va sacando el jaboncito, ¿no? Y Mary volaba anteriormente en una aspiradora y en este caso como que lo modernizan a las rumbas. Que está muy padre. O sea, son como upgrades para lo que hablaban, pero la única que se queda... Con lo original es Winifred. Claro. La ropa de las tres chicas hace referencia a las tres brujas. Becca viste de verde como Winifred y tiene el pelo chino y amarrado hacia arriba. Izzy viste con los colores de Mary. Su ropa tiene cuadros como en la falda de Mary. Y además su cabello tiene una colita justo sobre la cabeza simulando el peinado de la bruja. La ropa de Cassie hace referencia a Max y Allison de la primera película con una playera de tie-dye como la que usa Max. Y un sweater gris como la que usa Allison, pero también hace referencia a Sara con el color rosa y florece en el suero. Hay una escena en la que Winifred va volando, pasa por varias ventanas y en una de ellas se asoma y está una pareja gay viendo la película original de Ocus Pocus. En la tele se ve la escena donde está el diablo y su esposa. Mucha gente reaccionó y dijo, ¡ay qué bonito la pareja! Pero el easter egg real de esta escena es lo que está sucediendo en la pantalla. El diablo y su esposa, la de la señora de los tubos, son Penny y Gary Marshall. Esos que interpretaban esposos eran hermanos. Y Penny era actriz primordialmente de comedia. Y Gary era director. Y estoy seguro que han visto películas de este señor porque varias de sus películas son, por ejemplo, Free Woman, La Novia Fugitiva y El Diario de la Princesa 1 y 2. Así que este easter egg es más un tributo a estas dos personas que ya fallecieron y participaron en la primera película. Mary en la primera película tenía la boca torcida hacia la derecha. Pero la actriz Katina Ginny comentó que le parecía muy difícil torcerla hacia la derecha. Así que en esta película la tuerce a la izquierda, pero lo justifican de manera muy simpática. Porque en los primeros minutos en que sale le da un bofetadón. No, no, o sea, nada más le hace como así. Bueno, le hace como así. Y entonces le tuerce lo chueco de la boca hacia el otro lado. Sí. Y entonces ahora se lo tiene hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entre la gente disfrazada y el público de la feria, se pueden ver varias referencias a la película original. Como por ejemplo, el disfraz de Madonna de la mamá de Max y Danny. Una pareja vistiendo como el diablo y la esposa con sus tubos. El traje del vocalista de la banda musical lo trae alguien que trabaja en un puesto. Además, por ahí en el fondo podemos ver un señor vestido de Dapper Dan. Que son estos músicos de Disneyland. El cosido en la boca de Billie antes se iniciaba con una X. Pero ahora inicia con una K. Y cuando Winifred le vuelve a coser la boca, se puede leer KILL. K-I-L-L. Y el último easter egg, cuando las brujas van a este concurso de disfraces. O concurso de hermanas Anderson que hay a la mitad del pueblo. Vemos varios grupos, incluidos las drag queens. Pero lo chistoso es que pierden. Y entonces ganan unas morras que estaban ahí vestidas como de sexy Sanderson. Esta escena, no está confirmado pues, pero pudiera ser una referencia. Hay una historia de que Dolly Parton se fue a meter a un concurso de imitadores de Dolly Parton. Y perdió contra una drag queen. Entonces pudiera ser tal vez ahí una... Como parte de la inspiración para esta escena, ¿no? Claro. Y a lo mejor por eso justifican que tienen unas drag queens ahí. Y yo pensé que iban a ganar las drag queens. La verdad. Pues estos son todos los que apuntamos, lo que vimos, lo que sentimos y cómo vivimos esta película tan esperada de Ocus Pocus 2. Súper esperada. ¿Ustedes qué les pareció? ¿Cómo la vivieron? ¿Vieron algún easter egg? Digo, además del gato que nos recuerda a Zachary Binks o cosas así que tal vez no mencionamos. Que no tenga sentido, cosas buenas, cosas malas. Déjenoslo en los comentarios. Exacto. Lo bueno, lo malo, lo que no tiene sentido. Y si encontraron un easter egg, también agréguenlo. Sí, sí. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Alfredo. Y yo soy Gus. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Otro de los puntos malos es la historia que no está completamente cuajada del reverendo. Que ahora es como el alcalde del pueblo. Y ellas como que lo ven como su enemigo. Sí, porque es como... Oh, mira, nació con la misma jeta de su tatatatarabuelo.